Nicolás Pesucci, felicitaciones, ganaron esta primera serie de la clase 1, apelando a la experiencia y en la última bala. Bueno, qué tal, buenas tardes, la verdad que sí, muy contento, una serie difícil, no, por la cuestión de pista, se veía realmente muy poco, y bueno, fuimos sorteando distintos toques adelante y demás, y bueno, en la última vuelta, cuando estoy segundo, veo que tenía una chance, sobre todo frenando, el auto frenaba muy bien y eso me daba, por ahí, esa oportunidad de hacer una maniobra, y bueno, llegué muy juntito al auto adelante, a la última curva y me la jugué, y salió en la linda maniobra, así que contento por eso. ¿Cómo fuiste armando la maniobra y hasta cuándo se podía exigir? Porque se sabe que tu rival, que era Luciano Martínez, está peleando en el campeonato. Sí, por supuesto, lo tengo bien claro, no quería por ahí hacer una maniobra que perjudique a uno de los que están ahí en la lucha por el campeonato, bien arriba, pero ya más o menos, como decía, sabía que iba a ser frenando, acelerando por ahí me costaba un poco más, ellos traccionaban un poco mejor, y bueno, en el curvón acá en frente de boxes, el auto mío va muy bien, le descuento unos metros y bueno, me da justo para hacer la maniobra frenando en la última curva. Ahora, ¿cómo se piensa para mañana con la herramienta que se tiene? Ahora esperar, ver en qué condición de pista nos encontramos mañana, lamentablemente en el día de ayer con piso seco no pudimos girar, no dimos nada, ni siquiera media vuelta, o sea que no sabemos qué auto tenemos para piso seco, y eso va a ser una incógnita si está piso seco. Si está como está hoy, sabemos que tenemos un auto para batallar, sabemos que hay autos muy competitivos también, muy parejos, como el de Dani Crebatín que también avanzó y venía muy rápido, y bueno, a mantenerse, pero bueno, hay que esperar a la mañana a ver cómo amanece. Nicolás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Bueno, muchas gracias, agradecer a todos los chicos que han trabajado muchísimo, a mi viejo, a toda la gente de la barría, a todo un cariño muy grande. Francisco Coltrinari, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 1. Comentá un poco porque fuiste contundente, pero en el final se vino, chico. Hola, buenas tardes. Así es, sabíamos que teníamos un gran auto, veníamos, bueno, tratando de una pista muy difícil, tratando de no hacer ninguna cagada que nos deje afuera. Sabíamos que si nos manteníamos en pista podíamos tener un buen resultado. Y bueno, eso hicimos al final de la carrera, se ve que chico andaba mejor en algunos sectores. Así que bueno, para la mañana ya vamos a analizar eso, en el caso de que siga lloviendo y tratar de mejorar esos puntos y bueno, a encarar la final de mañana. Francisco, ¿cuál fue la fortaleza del auto en las seis vueltas de la serie? El auto funciona muy bien en todo el circuito, la verdad que llegamos a un equilibrio muy bueno. Bueno, lástima que al final se nos venía acercando chico, pero bueno, por suerte pudimos hacer una gran diferencia en las primeras vueltas que nos hizo quedarnos con la punta de la carrera. Pensando un poco en lo que fue la serie y el piso, ¿cómo encontraste la pista y si había algún sector que te preocupaba? Sí, me preocupaba en varios sectores. El piso parecía que se iba secando y yo me quería tirar como si estuviese seco y me complicaba. La verdad que seguía jodido, pero bueno, ojalá que para mañana se pueda secar y largamos una final en piso seco. Francisco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concord. Gracias a vos por la nota y déjame agradecerle a todo el equipo que labura mucho, a Leandro Lamuedra, a Luis Gessner, a Fernando Pierini. Y bueno, déjame mandarle un saludo a todo el equipo.